Muy buenas playas, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y realmente me da mucha tristeza, me da mucha pena, veo que muchas personas viven en la ignorancia y esto no es su culpa, esto es porque les comparten información totalmente errónea, información que al final uno se da cuenta ese instante y dice pero por qué hablan estas cosas, por qué caen tan bajo como para tener vistas, por qué tienen que limosnear vistas tratando de atacar sin ningún sentido y lo vamos a hacer claros, atacar a Playstation y a los videojuegos. Últimamente he estado viendo un ataque drástico a Horizon Forbidden West porque seguramente estamos en su fecha de salida y han estado diciendo cosas tan ridículas en muchos videos que al final aunque uno no tome importancia te da pensar de que la gente se está informando mal, de que la gente cree en eso, realmente cree, uno puede ver los comentarios y dice que esto es cierto, que Sony está pues con esto de aplicar humo y niebla, es porque sus juegos son totalmente de PC3, de inicios de PC4, que Playstation 5 no sirve, que no es una máquina que no se puede, por eso siempre Sony usa, Sony, ojo, por eso Sony siempre usa, no los desarrolladores, no es el arte del videojuego, Sony siempre usa eso para maquillar los videojuegos, realmente me da mucha tristeza de cómo estas personas seguramente deben ser gente que se está iniciando en los videojuegos y que les estén contaminando de esta manera, me parece realmente muy triste y más triste todavía que los que comenten esto sean canales que tienen un alcance mayor y en vez de pues comentar cosas que realcen todo el trabajo de los equipos, de los desarrolladores, simplemente van a mentir y van a mentir descaradamente, no sé si saben o no saben o al final puede ser que también ellos no sepan nada y estén hablando por hablar, vámonos a ver directamente este gameplay de Horizon y eso es lo que les estoy mostrando en este momento, esa niebla, ese humo, se dice que eso es para camuflar, se dice que eso es para tapar los gráficos y realmente están totalmente equivocados, voy a dejar que vaya corriendo el gameplay para que ustedes puedan ver un poquito y yo les digo desde ahora, para algún contexto más rápido, más entendible, el humo, la niebla, estas partículas del aire siempre han sido las cosas más difíciles de renderizar en un videojuego, esto causa bastante estrés a una GPU, es lo más difícil, esa niebla, esa niebla de fondo, ese humo de fondo, como ustedes están viendo, no es que está ahí por tapar, eso, eso cuesta, eso demanda bastante a la GPU, es demandante, no se vengan a tragar que esto es simplemente por tapar gráficos, no señores, esa niebla que están viendo, esa niebla que está causando, ojo, que también está causando este ambiente selvático, no sé si nunca jamás han ido a un ambiente tropical, selvático, donde sí señores, sí, hay humedad en el aire, se ve así, por las mañanas o media tardes, hay momentos donde las nubes bajan y se ve de esa manera, no sé si jamás no han ido, no lo han visto, son ignorantes de eso, pero eso se ve así, en lugares como ustedes están viendo, tropicales, selváticos, donde hay muchas plantas, donde se concentra la humedad, eso es así. Vamos a continuar, dejando claro de que, pues, esto del humo, de las nubes, no es tema de que vamos a camuflar, hay un concepto que me gustó bastante de un desarrollador, que se les voy a leer ahora, para que, pues, se informen un poco, no sé, sabemos que yo soy un canal pequeñito, y, pues, esto no sé a cuántas tonterías va a llegar, pero lo importante es que llegue y que se enteren. Y, bueno, vamos a ver, lo que me gusta del concepto, se lo voy a leer ahora mismo, dice que el proceso de cálculos requiere muchos recursos debido a muchas y muchas variables que intervienen en hacer que el humo o la neblina parezca realista. El polvo, el humo, son efectos de partículas y los efectos de las partículas requieren muchos recursos. En la mayoría de los casos, debido a que cuanto más se acerca la cámara, cuando estás más cerca, ¿no?, de estas partículas, o de los efectos de partículas, se ve más grande en la pantalla y más píxeles deben dibujarse. Los efectos de partículas de áreas grandes pueden tener un costo de renderizado mucho más alto que otros gráficos debido a la superposición y a la transparencia. Entonces, eso quiere decir que el humo, las partículas, la neblina, mientras más cerca esté del personaje, esto requiere un alto trabajo de la GPU. Continuamos. Un efecto típico como el humo o el fuego se renderiza con muchos polígonos superpuestos, todos con alfa. Transparencia parcial para lograr una densidad densa, apariencia compleja y convincente en el mundo real. Esto significa que cada píxel en la pantalla del efecto se escribe varias veces y cada escritura implica una transparencia parcial, lo que requiere leer primero el píxel de la pantalla, combinarlo con la textura del efecto y volver a escribirlo en términos más técnicos. Entonces, esto de que el humo, estas partículas del agua, ese humo que estamos viendo de fondo, la luz que interactúa con la neblina, con el humo, realmente tiene un coste de GPU y es muy, muy demandante. Así que, quería hacer una pequeña explicación de que no se estén tragando las mentiras que están por ahí. Yo he intentado no meterme en estas cosas para no dar importancia, pero a veces uno se pone a pensar y dice, la gente se está recibiendo información de mala manera, información realmente intencional, mala. Y eso no se puede permitir, eso no se puede permitir. Muchas veces, antes en los videos que yo hacía, pues tratando de desmascarar las cosas que se decían, me decían, no te metas, cambia el rumbo de tu canal, no tienes por qué, es que, no es que no tenga, es que se tiene, que si tú dejas que siga compartiéndose esta información falsa, al final estas nuevas generaciones de jugadores, ¿con qué mentalidad van a crecer? Con desinformación total, con odio, y realmente esto es muy, muy lamentable. A mí se me ataca también de hater de Xbox y al final no lo soy, yo disfruto de los videojuegos, como siempre lo he dicho, sí tengo mi plataforma de preferencia y que es Playstation, pero yo jamás en un video he dicho que Xbox es una porquería o Xbox Series X es una mala consola, jamás, siempre he dicho que es una brutal consola y que, pues, poco a poco nos va a ir sorprendiendo seguramente con todo lo que llegue en la generación de Series X, recordemos que Xbox está poniendo las pilas, recién con los estudios, con los videojuegos, seguramente nos va a presentar muchas cosas, esto quiero dejar claro porque muchos me dicen que soy hater o tóxico de Microsoft, no es eso, tengo mi plataforma de preferencia, pero jamás, pues, se podría decir, cómo me dicen en algún comentario, se ha colocado algunos comentarios, voy a hacer un video de los comentarios haters, vamos a ver cuándo sale, pero me dicen, estás ninguneando, no sé, ninguneando a Xbox, no, jamás pasa eso, jamás pasa eso, tengo mi preferencia, pero nunca ninguneo a ninguna consola, más aún, más consolas, más juegos, más desarrollos, más cosas que disfrutan. De todas maneras, esto quería compartirles, ¿no?, para que no se estén tragando las mentiras de que el humo, la neblina, es para tapar la cadencia de gráficos. ¿Ustedes creen que están tapando algo ahí? ¿Ustedes creen? De todas maneras, déjenme en los comentarios qué opinan de esto, ¿se han dado cuenta que esto es mentira? ¿Creen que, aunque se haga en chiste, aunque se haya por, aunque se diga por payasada, teniendo un alcance tan grande, realmente estás contaminando lo que van a hacer los jugadores o los gamers o los players del futuro con estas ideas tan estúpidas? Dejen en los comentarios si no están suscritos al canal, suscríbanse para más y nos vemos en un siguiente video. Chau, chau.